¿Qué es el problema de la organización? Existe una gran diversidad de problemas que pueden afectar a una organización o a la sociedad. Problemas que necesitan a profesionistas capaces de encontrar, con un análisis metódico y el uso razonado de símbolos y fórmulas, respuestas que se traducirán en beneficios para la organización misma. Si deseas llegar a ser uno de estos profesionistas, te invitamos a estudiar la carrera de matemáticas en la UNAD. Al egresar de esta carrera, el matemático es capaz de contribuir al conocimiento para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Además de resolver todas aquellas problemáticas en las que las fórmulas y los números son necesarios. Sin olvidar el campo de la docencia, en el que queda mucho camino por recorrer. Para que las nuevas generaciones también sepan resolver los enigmas de esta ciencia. Ingresa al portal de la UNAD y conoce más de esta nueva oportunidad para ti. www.abiertayadistancia.cep.gob.mx UNAD. Educación sin distancias www.abiertayadistancia.cep.gob.mx www.abiertayadistancia.cep.gob.mx www.abiertayadistancia.cep.gob.mx